Pasen por aquí, por favor. Pasen, pasen, pasen. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Ya! ¡Hace que le parió el cabrón! ¡Uuuuh! ¡No, no te preocupes, no muerde! ¡Es un padre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracia me lo tengo grabando! ¡No, no! ¡Está aquí grabando! ¡No muerde! ¡Me ha asustado el cabrón! Estuve a arrancar los pies. Pero por lo demás está bien. Está muy bien, está muy bien. ¡Ah! Una planta de la zona. Una curiosidad anecdótica que me han traído hace poco. Este es uno del grupo que ha venido antes. Nos encantaba muy bien. Pasen, por favor, por aquí, pasen, pasen. Nos encantaba muy bien. No, eso se levanta. Ha fallecido, ha fallecido. Pero no se preocupen. Hace rato, y rato que no se mueve, absoluto. ¡Cállos, padre! No creo que vaya a moverse ahora. Bueno, es anormal, ¿eh? Parece. Yo, por favor, vayan a la tarde, vayan a la tarde, vayan a la tarde. Yo quiero llamar a la tarde. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vayan a la tarde. ¡Vayan a la tarde! ¡Vayan a la tarde! ¡Vayan a la tarde! ¡Vayan a la tarde! ¡Vayan a la tarde!